Creo que es el mejor portal de la historia Y tú no podías hacer nada Hostia vaya daño ¿no? Vale pues no metemos el buffo en la torre Ahí era Mulan, estaba bastante fuerte Mulan era al principio de que la nerfearan Por cierto es Shiba solo Lo cual me putea un poco Pero bueno De hecho me putea un poco ¿no? Bastante Más que nada porque el Pao va a tener el Blue Zone Yo no Y ya habéis visto ahí que la primera WoW me la ha jodido Si hubiera venido por mí me hubiera salido incluso peor Pero bueno Y ya habéis visto ¡Suscríbete! La verdad es que el Frostbound al 1 suple muy bien el daño que pierde con el Bluestone. Pero evidentemente lo importante es el... Los tics de Bluestone. ¡Ojo a Arturo Golden Shark! ¡Ojo, eh! Porque ahora que sí funciona... Puede cukear mucho, eh. No voy a invadir. 1.900 primer vaqueo. Bueno, si vas bien, no es greedy. Creo que contra Belona o le gankeas en early o no te puedes hacer ni de coña el Axe. Mira ese daño, papá. Bueno. Debería ser nivel 7 Pero bueno Lo que hay 103 son unas hostias interesantes ¿Habéis visitado a mi Sia? Sia que ya estaba desmaneado Ahora es un poquito ¿Habéis visitado? No tenía puesto su 3 ¿Qué ha pasado? ¿Te saliste? ¿Cómo? Un ban Abierta 7 ¿Cómo estaba viendo en el Simming, Javi? No salía con un VPN, ¿no? No salía con el Simming, Javi? No salía con el Simming y Javi ¿Atragen de la Unión? ¿Todo es? ¿Todo es? ¿Todo es? Ah, por YouTube No creo, ¿no? ¿Dónde va? ¿Dónde va? O sea, se la suda todo O sea, cae de tepear, brother Va por detrás Tiene un blue saliendo Algo de Miguelón no aparece Estaba ocupado ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Un forge Lo que quita el puto Susano cabrón Que lleva este build Ah, un Jotunz A ver Alfa Manticore Voy a hacerme esto primero Voy tan por encima Que me da igual Me gusta que tengan 0 CC A ver Va, ya voy a ver Ah Qué ricos estags Qué ricos, no, no Qué ricos Qué ricos Qué gustazo, ¿eh? Lo que quito, cabrón Qué gustazo, tú Qué dice, mi grón Cae con prom bow Está OP, tío Contra un Sheeva Me lo estoy pelando Evidentemente el Sheeva va con un Jotuns Ha ido demasiado agresivo Pero contra Osiris Iría incluso mejor Porque lo hubiese ganado más en early La primera wave no la he perdido El totem no lo hubiese perdido Antes de que preguntes Te estaba esperando para la vaina esa No, no, no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Joder, como de difícil Se le va a poner una trampa, tío Creo que es el mejor portal de la historia. Muy bien. Es de verdad que voy a apagandar. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Estoy probando, estoy probando para el lule. Porque ya que me siga haciendo el... El throwbound, digo... Pero si puedo ser un poquillo más sangri en otra parte. No creo que esté muerto. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy buenos stacks, eh. Pero necesito más. Muy bien. 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 Retreat, no Madre mía, Arturo, tío Me está poniendo el nabo duro, eh Retreat, dice el cabrón Oxidene de Fro-Bound Hombre, si juegas a Oxid y Jungla Lo más normal es que te haga Fro-Bound, sí Había me hecho Prygwen antes, baby Que le han hecho a Fro-Bound para hacerte lo de Jungla Le han buffado, ¿no? ¿Algo? No sé si le han bajado el precio Y me tiran el game, brother Y me tiran el game, tío El puto Zeus, seguro, tío Con los números, con el nombre ruso, tío Me quedo calvo Pues nada, tío Ha sido una ilusión Tío, ya sabes lo que hay Nunca ha existido este game ¡Gracias! 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 ¡Gracias!